Es oficial, el Vaticano manda a remover al padre Adam Cotas del sacerdocio por exponer abusos dentro de la iglesia. Y esto lo confirma una carta publicada por la arquidiosis de Las Vegas. La mayoría en redes sociales conocemos al padre Adam Cotas por ser un sacerdote único, alegre y sin pelos en la lengua. Esto último es lo que más lo ha popularizado. Hace aproximadamente más de un año, por medio de una transmisión en vivo de Facebook, relató cómo había sufrido abuso por parte de otros sacerdotes. Ellos lo arreglaron juntos, esos dos sacerdotes eran amigos. Y allá, él me puso algo en la bebida y se aprovechó de mí. Después de haber hecho esta fuerte confesión, se le vinieron una serie de eventos desafortunados en su contra por parte de la iglesia. En pocas palabras, lo querían. Le dio depresión y perdió bastantes simpatizantes de la iglesia. Fanáticos religiosos. Y esto fue lo que ocasionó que desapareciera de redes sociales. Y hoy, 3 de marzo, se dio a conocer por una carta autorizada por el mismísimo Papa Francisco, que el padre Adam Cotas queda inmediatamente laicizado. Le queda prohibido realizar misas, administrar sacramentos y usar cualquier vestimenta sacerdotal. Perdiendo el título de padre sin derecho a apelación. ¿Qué opinas?